Sin rodeos, segunda parte. Hoy hablaremos de la homosexualidad y el cristiano desde la perspectiva de los creyentes. Vamos a hablar de esto con nuestros invitados. No te puedes perder del programa de hoy. ¿Cómo es que nosotros reaccionamos o vivimos? ¿Será que aceptamos? ¿Será que respetamos o no? ¿Apacamos? Es una pregunta que podríamos hacernos. También queremos decirte que hubo un primer programa. Ya tú hablaste de la segunda parte. Hubo una primera parte en donde estábamos hablando a profundidad sobre la homosexualidad como tal, científicamente, bíblicamente, abordándolo con nuestros invitados especiales, quienes trajeron las respuestas adecuadas a nuestras preguntas. Si aún no lo has visto, queremos recordarte que aquí abajito dejaremos el link, el enlace que te va a redireccionar para ese programa y muchos más que hemos trabajado para que tú puedas ir conociendo más sobre el tema. Y bueno, este programa va a ser para informarnos, ¿sí? Enteramente información que nosotros podamos saber recibirla, entenderla hasta cierto punto para conocer más sobre este tema. Sin más, comenzamos. Sin rodeos. Conéctate y hablemos sin rodeos. Pablo, hoy hablamos acerca de la homosexualidad y el cristiano, pero yo, nosotros, ¿cómo es que percibimos a nuestros amigos homosexuales? No nos engañemos, conocemos todos al menos a una persona con una tendencia homosexual. Sí, y esto es parte de lo que en la sociedad se vive en la actualidad, ¿verdad? Vamos a hablar de esto. Sin rodeos, quédate con nosotros. Está nuevamente nuestros invitados de lujo. Sí, y solo queremos hacer una pequeña aclaración de nuevo, Pablo. Sí. Este es el segundo programa de una serie que nos atrevimos a realizar con el apoyo técnico de todo el equipo de Unión Radio y, por supuesto, con nuestros dos especialistas que más adelante presentaremos. Por lo tanto, hay un primer programa. En este primer programa abordamos información acerca de la homosexualidad desde el ámbito teológico y desde el ámbito científico, en este caso, con nuestra psicóloga clínica. Así que lo que recomendamos es, vean primero ese programa y regresen a este. De lo contrario, si quieres escuchar este programa porque ya lo iniciaste, igual íbamos a abordarlo de la manera más amena posible para que lo podamos comprender y de esta manera entender también, ¿verdad? Así que ahora sí, presentemos a nuestros invitados. Pijado en nuestras transmisiones cada programa. Puedes ir a los comentarios, ahí vas a encontrar la emisión y el episodio anterior de Sin Rodeos. Con nosotros, la licenciada Lidia González de Norato, conocida por otros espacios de la radio, hoy en Sin Rodeos. Quiere mencionar, claro que sí. ¿Conocen ustedes Vida y Salud? Bueno, se los presentamos. Aquí está el locutor de Vida y Salud y ya nuestra licenciada ha estado en este programa, tiene experiencia y ya se familiariza con la radio. Así que gracias por acompañarnos y atender cada invitación que la radio hace. Gracias a ustedes por la invitación y nuevamente poder estar acá tocando este tema desde otro punto de vista. Es una bendición poder estar con ustedes. Y por supuesto, nuestro amigo y titular, parte de la banca de Sin Rodeos, siempre. Un gusto de saludarles amigos, qué placer estar nuevamente con ustedes y tocando una temática tan sutil, tan importante, ¿verdad? En el mundo que vivimos. Nos gustaría iniciar como el primer programa hablando y esclareciendo el término homosexualidad. Una vez más, entonces, psicóloga, si nos puede apoyar con eso científicamente, ¿qué es la homosexualidad? Ok. La homosexualidad, como lo mencionamos en el anterior programa, viene de dos palabras, ¿sí? De latín, griego, no, del griego, viene de la palabra homo, que es igual, y sexus, que es sexo. Entonces, lo define así, es una referencia a la interacción sexual con una persona del mismo sexo. De aquí se definen dos conceptos más. Bueno, son tres. Uno, el gay, que es hombre-hombre, y lesbianismo mujer con mujer, bisexual, me gustan ambos sexos. Me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Pastor. Gracias. Mencionábamos también en el programa anterior, desde la perspectiva bíblica, no existe ello. Solamente hay dos sexos, hombre y mujer. Lo dice el libro de Génesis, que Dios creó hombre-mujer. Y vale la pena agregar algo. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, la persona amor en esencia, la persona que dejó la santidad del cielo y vino a un mundo pecador, es interesante que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y es interesante también la postura de Jesús, y creo que eso nos interesaría. Por ejemplo, dice Mateo 19, 4 y 5, él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Así que si le preguntaran a Jesús, Señor, ¿cuáles son los géneros que tú has creado? Varón y hembra los he creado. Muy bien, esto nos lleva a hablar desde el punto de vista de una sociedad a la que pertenecemos. Como parte de la propuesta de los programas de Sin Rodeos. Y esta es una pregunta que quizá alguno de los dos podrá responder y nuestro público también. ¿Existe alguna razón lógica por la que generamos un desprecio disgusto cuando nos encontramos con una pareja homosexual? Y hemos escuchado muchos comentarios en alguna ocasión quizá. Como un rechazo, ¿no? Que vemos a una pareja de novios, hombre-hombre, tomados de la mano y de inmediato caemos en el juicio. ¿Existirá una razón por ahí? Sí, se llama prejuicio. No. Sí. Definitivamente nosotros, como seres humanos, a lo que vemos no normal, a lo que nos han enseñado, vamos a tender a tener como un rechazo. El asunto acá es que debemos de tener claro que la inteligencia emocional tiene que estar siempre con nosotros. La empatía, que es parte de la inteligencia emocional, igual. ¿Por qué puedo generar un rechazo, un desprecio en algún momento de ver una mujer o mujer besándose o dos hombres? ¿Por qué me perturba? ¿Por qué me perturba? En terapia podemos llegar a... ¿Por qué te perturba? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la molestia? ¿Por qué la molestia? Al final de cuentas, todos merecemos respeto. Todos, absolutamente. Tanto del lado de ellos como del lado de nosotros. Si lo queremos poner así. ¿De acuerdo? Porque definitivamente cuando se sale el contexto a lo que nosotros llamamos normal es ahí donde ponemos el prejuicio. Pero nosotros creamos un prejuicio porque alguien más nos ayudó a que eso se interiorizara aquí. Y entonces debemos de tener claro por qué en algún momento yo estoy generando este desprecio. ¿Por qué estoy generando en algún momento este rechazo? ¿Homofobia? ¿Podría ser? ¿Algo que algo te está proyectando en ti? ¿Sí? Debemos de conocer. Entonces viene la inteligencia emocional, la empatía. Ponerme en los zapatos del otro. Miren, el asunto de en algún momento de ser gay o lesbiana o bisexual genera mucha, mucha depresión y mucha ansiedad. Primero, porque cómo lo manejo en mí, ¿sí? Segundo, cómo hago que ustedes acepten lo que yo estoy tratando de entender que está pasando en mí, ¿sí? Y en algún momento estas personas llegan a vivir tan ansiosas, tan depresivas y todavía en algún momento tener que lidiar con su propia guerra interna y con los prejuicios de nosotros. Si fuéramos empáticos y tuviéramos mucha inteligencia emocional, no nos compete en ningún momento crear un juicio de algo que yo no estoy viviendo, ¿sí? Hasta ahí no entro yo, ¿sí? Existe un círculo que se llama el círculo de la responsabilidad. Yo soy responsable de lo que digo, de lo que hago, de mis creencias, de mis valores, todo, todo. Pero yo no soy responsable de lo que ustedes hagan. Y si ustedes están viviendo lo que ustedes viven, si no están pidiendo mi opinión, si ustedes no están diciéndome qué opinas, yo no tendría por qué venir y en algún momento meterme en algo que yo no estoy viviendo. Pero ahí viene la empatía y la inteligencia emocional. De primero tengo que conocerme y trabajar en mí para poder ser empático con los demás. Y esto me surge algo para seguir con este diálogo, Gaby, es pensar que, bueno, de lo que menciona la licenciada, hay un cierto permiso y qué poderoso esto, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Verdad? Es la pregunta que hace una persona, el interlocutor, una persona de confianza, entre otros. Y también el pensar, licenciada, decir, quiero hacer esta comparación antes de continuar con el resto de preguntas del diálogo. Hemos visto situaciones en las cuales se han hecho como la segregación racial. ¿Podríamos comparar el tema y entender un poquito más el cómo hay rechazos a ciertos grupos en la sociedad? Sí, sí, sí. A raíz de esto, nace una nueva rama en la psicología que está haciendo ahorita el auge. Sí, por todo lo que estamos viviendo y por ende es que estamos nosotros acá, sí, hablando de este tema. Se llama psicología positiva, en donde se está estudiando y se está ayudando a poder ser más empáticos con personas que están pasando por este proceso. ¿Por qué? Porque ellos en realidad tienen un índice de vida muy corto, porque la mayoría al estar sufriendo tanto, es que ustedes tener en algún momento una crisis emocional muy fuerte de no saber qué es lo que está pasando conmigo, puede llevarme a una sola cosa. Depresión, ansiedad, esas dos unidas, es complicado. Y el índice de las personas con una identidad de género que nosotros no estamos en algún momento de acuerdo, podría ser o no compartimos, podría llevarlos al suicidio. Y entonces el índice de vida de ellos es muy, muy corto. Aquí es donde nace la psicología positiva, que trata de ayudarles a ellos a entenderse, a conocerse. Y a nosotros en algún momento, que la sociedad pueda manejar esta situación de una forma positiva. Bien, ahora, continuando con el tema de esta oportunidad, Pastor, pasamos a usted. Acerca de respeto y la comunidad cristiana, ¿cuál podría ser esa línea que divide el respetar lo que una persona decide ser? Acerca de respeto y aceptar para nosotros que está bien eso. Bueno, vamos a partir de la palabra prejuicio. Prejuicio es que indica que tengo un juicio previo a y que ha sido fundamentado por algo. No todos los prejuicios son malos. Es decir, hemos, en el mundo que se ha estado en contra con el famoso estereotipo, realmente todos estereotipamos, todos, todos estereotipamos. Lo que sucede es que cuando está estereotipado algo que consideramos nosotros que nos está afectando, entonces salimos a defenderlo y cuando no, no lo defendemos. Estamos viviendo en una sociedad muy relativa. Y el gran dilema que corremos es que los seres humanos, como la sociedad la componen los seres humanos, todos estamos buscando cómo adaptarnos a algo. Y eso es un problema. Hay que tener mucho cuidado con eso porque el respeto es hacia la persona, no hacia lo que practica. Entonces yo no puedo tener respeto hacia algo que alguien practica. Y le voy a poner un ejemplo. Y muchos confunden eso. El respeto es hacia el ser humano porque es un ser humano. Es un ser humano el que practica X o Y pecado. Pero no respeto a lo que practica. Yo no puedo tener respeto a alguien que está violando a un niño. Yo no puedo tener, o sea, no puedo tener respeto hacia esa acción de violación. Perdón, voy a cambiar eso. Respecto a la acción. No puedo tener respeto a eso. O sea, puedo respetar a la persona que algo está pasando en él. O sea, ¿por qué está afectando a una persona inocente? Y aquí entran varios factores. ¿Qué pasó en su niñez, en su vida, etcétera? Estoy respetando a las personas, no lo que hace, ¿verdad? Entonces, alguien podría decir, hermano Yaroto, como usted guste decirme, creo que se está volviendo muy extremista. Es que ese es el punto. Porque la sociedad ve como normal esta práctica. Desde la perspectiva bíblica no es normal. Normal es un hombre y una mujer. Entonces, cuando la Biblia dice un hombre y una mujer, no tienes que sentirte atacado por eso. Es como, por ejemplo, que alguien dice, no, es que me enamoré de dos mujeres. No estoy diciendo algo más. Y que eso es como que también ya muy permitido a veces en algunos ámbitos sociales, ¿no? Las culturas. Las culturas. Normalizado. O la famosa frase, es que soy hombre y usted sabe, y soy hombre. Me explico, son conceptos que se manejan. Yo no estoy diciendo que eso está correcto. Estoy diciendo lo que se maneja. Entonces, digamos que el que practica el adulterio no puedo tener respeto por la práctica adúltera. Puedo tener respeto por la persona, pero no lo que hace. Su integridad, entre otras cosas. Su esencia como ser humano, ¿no? Entonces, nosotros, desde la perspectiva bíblica, Dios respeta, ama al ser humano, pero no es que respeta nuestras prácticas. Dios no respeta nuestras prácticas. Y tampoco las acepta. Ese es un punto importante. ¿Saben cuál es la evidencia más grande que Dios aborrece el pecado? ¿Cuál? La evidencia más grande que Dios aborrece el pecado es que si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, tuvo que haber muerte de alguien y murió Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, la cruz no es solamente la esencia del amor manifestado, sino también es la manifestación de la esencia de la justicia. Entonces, ¿por qué abordé esa pregunta de esta manera, amigos? Porque detrás de todo, y ahora amplío un poco la respuesta, vivimos en una sociedad muy sensible. Y repito, sensible cuando te conviene. Sensible cuando no te conviene. ¿Quién está detrás de todo ello? Está el enemigo. Porque el enemigo está queriendo jugar con las emociones, con los pensamientos. La Biblia dice, el Dios de este siglo, de este mundo. Recuerden que el que se originó el pecado en el cielo, en un lugar santo, fue en Lucifer. Cuando vienen a esta tierra y Dios ha creado una pareja santa, caen también en pecado. Hoy vivimos en un mundo de pecado. Y el enemigo ha buscado diferentes maneras para trastornar el ideal de Dios. Eso hay que ser muy, pero muy, muy francos. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Puede hacer que lo que estamos diciendo vaya de acuerdo a tu manera de pensar o no. Eso es respetable. Pero la palabra de Dios da esa postura. Ahora, tú que tienes una práctica, nadie está en el derecho de atacarte como persona. Nadie tiene el derecho de atacarte. Nadie. Nadie tiene el derecho. ¿Cuál es la postura que debe tener la iglesia? La iglesia no debe atacar a las personas. Ya sea que tengan alguna práctica pecaminosa de un índole o de otra forma. Todas las personas merecen respeto. Gracias, Pastor. Sí, y esto es revelador para nosotros entenderlo, verlo desde este punto que muchos obviamos. Llamándonos cristianos, ¿verdad, Pastor? Ahora, ¿convivir con personas de distintas ideologías puede influir en mí y en mis creencias? Y esto abarca muchos temas, no solo hoy el que estamos tratando en cuestión. La verdad es que sí. El asunto es que aquí tenemos que tener claro qué son creencias y qué son valores. Las creencias las arraigamos en la mente, pero sí se pueden quitar. Nosotros estamos fundamentados por creencias desde pequeñitos. Y si yo estoy rodeado de cierto grupo de personas que tienen diferentes creencias, yo voy a asimilar en algún momento, como decía el Pastor, en algún momento las que me convienen, las que me gustan, ¿sí? Puedo votar las que me enseñaron y puedo agarrar unas nuevas porque me gustan, ¿sí? El ser humano es cambiante. El ser humano no estamos terminados. Somos seres sin terminar. Y todos los días aprendemos y todos los días podemos votar creencias y asumir otras. Pero los valores no. Los valores no. Los valores son más afianzados. Entonces, si puede en algún momento, y si hablamos del tema que estamos hablando, en algún momento sí estar rodeado de todo ese ambiente, en algún momento puedo creer que pertenezco a... Me explico. Las creencias sí pueden en algún momento ser modificadas. Los valores no. No son modificables. Muy bien. Y dejando eso en claro, entonces, por otra parte, creamos una personalidad, ¿no?, con nuestras creencias y nuestros valores. Entonces, en mi rol como persona cristiana, Pastor, ¿cómo es que debo recibir a una persona homosexual? ¿Puedo ser amiga de un gay, de una lesbiana? Es que tú eres amigo de la persona, no de sus prácticas. Tú no sabes cuáles son mis luchas con la naturaleza pecaminosa. Yo no sé las suyas, ni las de Pablo, ni las de la hermana, ni sé la de los que nos están oyendo viendo. Y si somos honestos, todos tenemos luchas con nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, el hecho de que seas mi amigo, significa que estás aceptando mis luchas contra una naturaleza pecaminosa. No, estás relacionándote con mi persona, ¿verdad? Con mis valores, con mi manera de ser o de actuar. O de la esencia que soy. Ahora, familia, aquí hay un punto importante, y yo quisiera mencionarlo, de los varios que se están mencionando. La palabra del Señor nos dice que Jesús nos mandó a amarnos unos a otros, unos a otros. Nuestro fin debe ser amar a todas las personas. No dice a unos y a otros, ¿no? A unos a otros. Ahora les hago una pregunta. Si yo pienso diferente y pienso a la luz de la palabra que la homosexualidad no es el ideal de Dios, ¿creen ustedes que la comunidad me va a amar? El silencio que acabamos de escuchar. De presenciar. Es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Todos reclamamos un derecho. Acéptame como soy. Yo soy así. Pero me pregunta es, ¿acepto al otro que piensa distinto? En el sentido que, por ejemplo, si yo digo que la vida sentimental y sexual está centrada a la luz de la palabra de Dios entre un hombre y una mujer, alguien escucha este programa y sé que en el chat va a poner quizás comentarios y si tiene una práctica homosexual o qué sé yo, que de hecho no lo estoy atacando, a nadie estoy atacando, respeto a todas las personas, ¿verdad? Pero alguien va a colocar que quizás pueda ser homofóbico, que pueda ser quizás no tolerante. Me explico, pero la pregunta es, ¿y esa persona está siendo tolerante con mi manera de pensar? Es que por eso le digo que el ser humano es bien complejo. ¿Qué queremos llevar con esto, familia linda? Debemos respetarnos unos a otros en todo, pero no significa que respetemos las prácticas, ¿verdad? Eso es distinto. Yo respeto a todas las personas. La otra vez, después de predicar, un joven me abordó, le costó llegar al punto y me abordó que tenía una lucha homosexual. Y dialogando con él, lo condené, le dije, no te juntes conmigo, eres un perdido, no. Lo escuché, le presté toda mi atención, él me mencionó sus luchas. Oramos juntos, vimos a la luz de la palabra qué es lo que estaba pasando. Y fue interesante que él estaba luchando con algo y quiero decirles en el nombre de Jesús que Dios tiene poder para transformar. Es que Dios no es solamente una práctica religiosa. Dios es poderoso, es el creador del cielo y de la tierra y puede transformar a un ser humano, cualquiera que sea su inclinación pecaminosa. Esto nos lleva a hablar ahora de la discriminación que ha existido y que ha sido parte del pan diario del ser humano desde tiempos antiguos y discriminación a muchas cosas. Pero en esta particular temática que estamos tratando, como cristiano, casi que tengo la respuesta, pero no debo entrar en el plano de la discriminación. ¿Qué podemos decir de esto, licenciada? Ok. Debo de entender que en algún momento debemos de conocer en realidad qué es lo que me molesta de lo que está practicando el otro. En el anterior programa yo mencionaba algo que personalmente fue que yo lo viví, que estaba por la sexta paseando con mi hijo y precisamente estaba el desfile. Y entonces vengo a caer a lo siguiente. El que en algún momento yo sea distinto y esté buscando una respuesta en mí, no significa que yo vaya a tener que exhibirme y hacer prácticas muy públicas para que vean y me acepten. Ahí entra independientemente si sea homosexual o lesbianismo. En algún momento dialogábamos acá si una pareja heterosexual está teniendo como acciones afectivas muy fuertes frente a nosotros, va a ser como que, por favor, respeten. Ok, estamos acá. Pero también eso pasa con las parejas de diferentes sexos. Exactamente, heterosexuales, sí. O sea, cuando caemos en la discriminación es donde yo debo de entender en realidad qué es lo que me molesta, lo que hacen porque están pasando el límite de lo que en realidad yo logro tolerar o es en algún momento algún prejuicio que tengo bien enraizado o en algún momento estoy trabajando con una lucha interna porque en realidad es así. Si yo le voy a declarar la guerra a Gaby porque me cae mal, de primero tengo que identificar qué es lo que Gaby me proyecta. Y en discriminación es exactamente lo mismo. ¿Por qué tengo que atacar? ¿Por qué tengo que dañar? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y como decía el pastor, es un ser humano que está en una lucha constante para poder venir y ser aceptado, ¿sí? A nosotros no nos compete en ningún momento venir y hacerle cambiar el pensamiento lastimándolo, golpeándolo, rechazándolo, ¿sí? Insultándolo. Igual no voy a hacer ningún cambio. ¿Por qué tengo que hacerle daño? Ahí entra el autoestima. ¿Por qué la autoestima? Van a decir ustedes. ¿Por qué? Qué profundo todo esto. ¿Por qué la autoestima tiene que ver en todo esto? Es que si yo me amo y aquí entra un versículo. Ahorita me voy a meter al campo del pastor. Uno de los mandamientos es ama a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. Entonces, ¿cómo va el asunto acá? De primero me debo de amar a mí, aceptar para poder amarles a ustedes. Y entonces, aunque ustedes estén haciendo algo que en lo que yo no estoy de acuerdo, si yo tengo un buen autoestima, no tengo por qué estar peleando con ustedes y haciéndoles daño. Entonces, yo tengo que estar bien, bien. Lo que siempre digo, yo tengo que estar bien conmigo mismo para poder estar bien con todos los que están a mi alrededor. La discriminación es eso. Hacerle daño al otro porque no estoy de acuerdo con lo que practica. ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que llegar a ese nivel si no me está haciendo daño? Y tal vez agregar un aspecto y hacer un recordatorio, amigos. Hay un programa anterior, ¿verdad? A este y es importante que puedan verlo antes de este porque alguno puede pensar que sea un programa de lo mismo o que se esté estereotipando, que se esté condenando con algunos aspectos que digamos o alguno puede interpretar, pensar que estamos adoptando eso. Ninguno de los dos aspectos. Ni estamos adoptando algo ni estamos atacando algo. Estamos hablando desde la perspectiva profesional y bíblica. Y ahora aquí viene un punto acerca del amor. Mencionaba ahí la licencia de amar unos a otros. Es bien importante el respeto que tengamos a los seres humanos. Debemos entender esto en el contexto. Voy a traer algo del programa anterior. Todos estamos librando una batalla contra el pecado. Tú pecas de una manera, tú pecas de otra manera, usted peca de otra manera, yo he pecado de otra manera, todos pecamos de diferentes maneras. La Biblia dice, y hubo un programa que hicimos, no sé si se acuerdan de las tentaciones, que cada uno es tentado de acuerdo a sus concupiscencias, es decir, a sus debilidades. Entonces, cada uno tiene una batalla. ¿Cuál es la buena noticia para todos que nos encontramos en diferentes batallas? Hoy estamos hablando de la homosexualidad. Entiendas, estamos hablando de ese punto. No es la intención de atacar a una persona. Estamos hablando de esa situación como pudimos hablar, hablar otro programa. Hoy han hablado ustedes de otro tipo de programa. Todo el mismo ente que puede salvar a un ser humano que ha fallado en algo, también puede salvar a una persona que ha tenido luchas con la tentación de la homosexualidad. Bueno, pastor, y continuando con usted, ¿qué es lo que debe hacer la congregación o una congregación si dentro de la iglesia hay una persona homosexual? ¿Podrá ser esta persona homosexual miembro de la iglesia? Esa es una pregunta que no se puede responder con un sí y con un no, sino necesita una explicación. Número uno, en la iglesia no hay ni uno sano. Todos están enfermos o estamos enfermos espiritualmente. La analogía del hospital, ¿verdad? La analogía del hospital. Y lo acabo de mencionar en la intervención hace un minuto. Lo que yo estoy luchando espiritualmente probablemente no sea su lucha, no sea tu lucha. Entonces aquí no se trata de si te acepto a ti. La iglesia lo que hace es que nos recibe a todos. Repito, nos ama como seres humanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo nos ama como seres humanos. Conoce nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras tendencias pecaminosas. Y aquí entra Gabi, Pablo, licenciada y amigos que están siguiendo este programa. Es que la salvación se manifiesta en tres dimensiones. Por eso le dije que no solamente es un sí y un no. Y no es que se esté obviando la pregunta. ¿Cómo se manifiesta la salvación? Y ojo a los tres aspectos. Dios me salva de la culpabilidad del pecado. Número dos, Dios me salva del poder que ejerce el pecado en mí, que me lleva a hacer lo malo. Él da el poder para vencer. Y número tres, Él nos salvará de la presencia del pecado. ¿Por qué saco esto importante? La pregunta que me están mencionando es la misma respuesta para el pecador que llega a Cristo. La misma respuesta para el adulto, para el ladrón, para el chismoso, para el de malos pensamientos, para el de... Dígame, variedad de pecados. Mentiroso, chismoso. Mentiroso, ladrón. Pero hay... O sea, la misma oportunidad para todos ellos es la misma oportunidad que también tendría una persona que ha practicado o ha practicado la homosexualidad. Dios lo va a perdonar y lo va a limpiar de la culpa. Pero también, ojo con esto. Y yo quisiera que pusiéramos mucha, pero mucha atención. Dios no solo perdona a Gaby, Pablo, licenciada, amigos. Hemos entrado a Cristo y el amor de Cristo y muchos se sientan solo a eso. Es que Dios es amor y Dios perdona y Dios me acepta tal como soy. Esa es parte de verdad. No estoy diciendo que eso sea mentira. Estoy diciendo que es verdad, pero solamente es que una parte. ¿Cuál es la otra parte que muchas veces no le hacemos énfasis? Es que Dios me acepta tal como soy y me transforma a lo que debo ser. Pablo dice, el que robaba ya no robe más, ahora trabaje. El que era adúltero ahora ya no va a adulterar, va a vivir de acuerdo a los principios. El que ha practicado a la homosexualidad, cuando se encuentra en Cristo, Dios le dará el poder para no practicarlo. Y voy a hacer un paréntesis. Hay que hacer diferencia entre tendencia al pecado y práctica del pecado. ¿Se acuerdan que en el programa anterior yo mencioné que le pusiera mucha atención a la palabra práctica? Todos tenemos tendencia al pecado de una u otra manera. En el caso del tema que estamos tratando ahora, que no es atacar a nadie ni tampoco justificar, sino en el tema que estamos tratando es, hay una tendencia a esa práctica porque se siente así, porque se autopercibe así, porque se identifica así, etc. Llámenle el nombre que usted considere, el que usted considere. Pero tiene esa lucha. De acuerdo a la palabra de Dios, esa práctica no es correcta, es abominable ante Dios y eso vale la pena mencionarlo, como es abominable cualquier otro pecado. Entonces, el punto acá es que hay que hacer diferencia entre tener la tendencia al pecado y practicar el pecado. Cuando uno acepta a Cristo, Dios nos da el poder para decidir no practicar el pecado. y uno decide no practicarlo. Aunque en mi interior sé que tengo esa lucha por querer hacerlo. ¿Qué dijo Pablo? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago, miserable hombre de mí. Está hablando de una lucha interna. Dios es el que trabajará internamente con esa lucha, pero yo debo decidir no ofender a Dios. Cuando vamos a Dios, y le hemos pedido perdón por los pecados, ¿normalmente qué se dice? Amén. En el nombre de Jesús, Amén. Amén. Va. Ah, te dice la versión. Cuando tú y yo confesamos nuestras faltas o cuando le has ofendido a una persona. No lo voy a volver a hacer. Pues nuestra intención no es volver a fallar, esa es la realidad. Pero lo volvimos a hacer, ¿sí? Sí. Pero nuestra intención es ¿qué? No volverlo a hacer. Es cierto. Y debemos tomar esa decisión de no hacerlo. Ya no vuelvo a responder así. Ok, y cuando viene la tentación, ¿se acuerdan? Tienen que ver sin rodeos, hay un programa que habla de las tentaciones y que a propósito es uno de los más visualizados. ¿Ah, sí? Es uno de los más visualizados. Lo vamos a dejar por acá abajo. Entonces tienen que colocarlo allí. Muy bien, lo vamos a poner. Eso es importante, o sea, todos los programas tienen una razón. Una secuencia. Pastor, aquí, antes de que usted continúe, me entra la duda porque estamos entrando en algo a profundidad que es sobre las ideologías de el hombre es bueno por naturaleza, y por ejemplo el hombre es malo por naturaleza, maquiavelo, y usted habla de esa tendencia en la cual nos lleva a caer en lo malo, ¿no? Y tú lo mencionaste, son ideologías para poder conocer o tratar de entender al ser humano. La Biblia es bien simple, la Biblia dice todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera, pero hubo un intruso, el pecado y todo lo bueno lo convirtió en malo. Y desde entonces ya no hay bueno ni a un uno. No hay bueno ni a un uno. El único bueno fue Dios encarnado en esta tierra, Jesús, el único. De ahí todos somos malos. Seres humanos con corazón engañoso y perverso. Perverso y que luchamos con diferentes tentaciones y la iglesia lo que hace es que recibe a los pecadores para que todos disfrutemos del perdón de Dios, de la transformación de Dios y de la presencia de Dios. Muy bien, yo creo que ha sido bastante reflexivo el programa de esta oportunidad también nos ha permitido crecer espiritualmente si ustedes quieren verlo así emocionalmente para poder llegar a esa relación que Dios desea que tengamos entre hermanos porque hay mucho pecado y porque hay muchas maneras de cometerlo pero hay una cosa que nos une es el amor en Cristo. Ahora me gustaría que ambos a modo de conclusión puedan dejarnos alguna pequeña reflexión, recomendación con lo que quisieran cerrar en un minuto. Pueden hacer el intento de esfuerzo. Trabajen en ustedes mismos. Si nosotros estamos bien de verdad no tendríamos por qué en algún momento caer en discriminación, caer en odio, caer en prejuicios, caer en dañar al otro independientemente de lo que haga. Si trabajo en mí, si tengo amor en mí va a ser más fácil, es que el ser humano no va a poder dar algo que no tiene. Si tenemos amor, en algún momento mi amor, el reflejo que tengo de Jesús va a poder hacer un cambio en alguien que lo necesite. Trabajen en ustedes mismos. Lo que decía Gaby, el amor nos une, el amor de Dios nos une. Definitivamente la esencia de Dios es el amor. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y el amor es para todos. El respeto es importante. Cualquier cosa que manifieste odio hacia una persona no proviene de Dios. Pero ojo, a una persona dijo. Nosotros podemos seguir, de hecho, debemos seguir lo que Dios es. Dios odia el pecado pero ama al pecador. Dios odia la práctica mas Dios ama a aquel que está luchando con sus tentaciones. ¿Puede vencer? Claro que puede vencer. Dios nos ama tal como somos porque la Biblia dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores colóquenle en paréntesis cualquier práctica pecaminosa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Todos tenemos la oportunidad de salvación. Todos tenemos la oportunidad de transformación. Debemos respetarnos mutuamente y saber que el ideal de Dios es que el pecado sea desarraigado de nuestra vida cualquiera que este sea. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado, por haber respondido a nuestras preguntas y esperamos que ustedes también hayan respondido sus preguntas. Si Dios lo permite nos encontramos en un próximo programa quizá hablando todavía de la homosexualidad y el cristiano. En Sin Rodeos no se lo pierdan. Sin Rodeos se acabó Sin Rodeos puede que haya una tercera parte de este programa muy atentos muy atentos esperen más de lo que Sin Rodeos trae semana a semana este ha sido un gran esfuerzo amigos y amigas de la producción de Sin Rodeos en un radio con equipos como el pastor Yard Guzmán y la licenciada Lía González de Norato. Gracias. Así es, si ustedes tienen alguna duda y quieren dejárnosla para el pastor para la psicóloga tómenla en cuenta en cuanto a comentarla por ahí y dejarla porque a lo mejor ese será nuestro tercer programa. Así que yo voy a estar muy pendiente tú también Gaby y todo nuestro público sigan pendientes de Sin Rodeos sus redes sociales sus transmisiones y retransmisiones de los programas miércoles 7 de la noche jueves 1.30 y los sábados a las 5 de la tarde. Así es, serán una próxima. Abrazos. Hablar Sin Rodeos nunca fue tan fácil.